El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Salmos 37.23 Hoy el mensaje es muy claro. Un cambio divino se aproxima hacia ti. Sigue con tu trabajo sin detenerte. No te detengas en esos sueños que tanto tú deseas. Dios no permitirá que ninguna persona te separe de tu destino. Ellos podrán ser más grande, más fuerte o más poderosos que tú. Pero Dios sabe cómo cambiar las cosas y llevarte a donde se supone que tú estés. Ellos podrán haber estado en tu contra durante años. Pero cuando Dios cambie las cosas, ellos harán lo que sea para ser buenos contigo. Proverbios dice que Dios puede cambiar el corazón de un rey. Tal vez nosotros no podemos cambiar a esas personas. Pero Dios sí lo puede. Pero antes de seguir con el mensaje para el día de hoy, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Y no te olvides de presionar la campanita para que puedas recibir notificación de mis nuevos mensajes y todo lo que comparto aquí en el canal. Comparte este mensaje con amigos y familiares. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de otras personas. Dame un corazoncito hoy color de rosa para expandir nuestro amor, nuestros sueños al universo. Recuerda dejarme tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias. Recuerda que donde hay dos o tres orando por una misma intención, Dios el Creador está en medio de nosotros, reforzando esas intenciones de nuestro corazón. Si eres nuevo en el canal, siempre al final de cada mensaje comparto el decreto para el día de hoy. Y sin más, vamos con el mensaje para el día de hoy. Algunos de tus sueños te requieren mucho tiempo, mucha energía y es fácil distraerte y dejar las cosas para después. Sin embargo, el tiempo, tu corazón está forcejeando con ansias de ver realizado tus deseos. Estos objetivos importantes son llamados proyectos prioritarios. Estos cometidos, dirigidos internamente y guiados por tu alma. No los ignores. Sigue tu corazón lleno de amor, haciendo los cambios necesarios. Desde la fuente del amor, desde el corazón del espíritu. Te desanimas porque te encuentras con personas difíciles que te critican y no encuentras que haces nada bueno. Hoy se avecinan cambios divinos para ti. Repentinamente, Dios cambia las cosas. Hoy no tienes por qué preocuparte acerca de la gente que está tratando de detenerte. Dios sabe cómo quitar a la gente equivocada de tu vida y atraer a la gente adecuada. Él sabe cómo llevarte a donde se supone que debes estar. Confía en Él. Confía en su tiempo. Porque un cambio divino se acerca hacia ti. Dios, el universo, cambia las cosas a tu favor. Trae a la gente correcta a tu vida y abre las puertas que tiene para ti. Confía en que tú ordenas al universo y Él te complace. Fluye en la vida. Las cosas maravillosas vienen en tu camino. Cambios divinos se aproximan hacia ti. El creador no permitirá que ninguna persona te separe de tu realidad y de tu destino. Sigue trabajando en esos objetivos importantes. Si nos pides ayuda, descongestionaremos tu calendario, tu camino y te daremos el espacio, la motivación y el tiempo necesario. Nosotros, los ángeles, podemos ayudarte a superar las tendencias de dejar las cosas a un lado, apoyándote para que sanes tus temores escondidos. Solo pídelo y te ayudaremos a encontrar el método creativo para que disfrute de todos tus proyectos, aunque es importante que cumplas con la misión de tu vida. La jornada es igualmente esencial para tu alma. Cambios divinos se aproximan a tu vida. Solo expande tu corazón. Siéntete lleno de amor infinito del Creador. Eres el ser majestuoso de nuestro Creador. Solo vibra, siente y fluye en el momento, en el aquí y en el ahora. Gracias, tus ángeles. Mis amados ángeles en acción. Es que yo amo a mis ángeles. Es que ellos cada día nos sorprenden. Es que no nos debe sorprender. Es que son las señales que el universo nos envía. Y nos están diciendo, cambios divinos vienen para ti. ¿Por qué estás ahí depresivo? Arrancándote los pelos de la cabeza porque no sabes qué dirección tomar. No sabes qué camino tomar. Y bien claro nos dice que Él está trabajando tras bambalinas. Que Dios, el Creador, el Universo, la Divinidad, como tú le quieras llamar, está trabajando a tu favor. Porque Él conoce tu corazón, Él conoce de tus proyectos, Él conoce de tu gloria. Y que no importa lo que diga tu esposo, tu esposa, el vecino, el hijo. No, que tú confíes en tus proyectos. Que tú confíes en tus sueños. Que tú confíes en ti. Que confíes en tu vida. Para que puedas realizar lo que tanto tú deseas. Y puedas manifestar lo que tú deseas. Porque cuando tú dejas que la opinión de terceras personas inunde en tu corazón. Tus proyectos se paralizan. Porque los miedos te paralizan. Esos miedos que te impulsan o te pueden enterrar. En tus sueños y en tu vida. Que te detienen en el tiempo y te sientas desganado. No sabes qué hacer. No te sientes productivo en lo que estás haciendo. Porque dejas que la opinión de los demás contamine tu corazón. Contamine tus proyectos. Y hoy nuestros ángeles nos dicen. No permitas que la opinión de terceros te haga a ti. La opinión de terceros. La situación que pueda haber en este momento. No te hace a ti. Sin embargo, si te afianzas en la fe. Tienes la convicción y la certeza. De que Dios está trabajando a tu favor tras bambalina. No tienes que saber ni cómo, ni cuándo. Nada de eso. Simplemente entrégalo. Y Él hará lo correspondiente. Para que ese cambio divino llegue a tu vida. Y es importante que sepas que Dios te pone a las personas correctas en el momento adecuado. Y que abre esas puertas que nadie puede cerrar. Y que cerrará esas puertas que se necesitan cerrar en tu vida. Y si se terminó esa relación. Y estás ahí ahora mismo en tu cama depresiva. Comiéndote helado. Comiéndote todo lo que aparece. Porque estás depresiva. Porque esa persona salió de tu vida. Es porque Dios tiene algo mejor para ti. Dios, el universo, la divinidad. Tiene algo mejor para ti. Entonces no te aferre. Suelta. Porque esos son apegos. Dios, suelta a esa persona. Si se fue, se lo perdió. Allá, esa persona. Pero tú, hoy, afiánzate en la fe. Porque Dios tiene un propósito para ti. Tiene las personas correctas en el momento correcto. Abrirá las puertas correctas en el momento correcto. Si te botaron de ese lugar de trabajo. Es una bendición también. ¿Por qué? Puedes comenzar a trabajar en tus sueños. Posiblemente habías deseado comenzar un negocio por tu cuenta. Y ahora, este es el momento. Y te impulsas. Porque tienes toda esa energía. Y todo ese coraje. Para impulsarte en tu nuevo proyecto. Pero siempre, como digo yo. Poniendo a Dios en tus proyectos. Poniendo a Dios al frente. Porque si tú estás con Dios. ¿Quién en contra tuya? No importa. Lo que salga de la boca de otras personas. No importa. Las intenciones de las otras personas. Lo que importa es lo que hay dentro de ti. Y que no permitas que nadie contamine tu vida. Que no permitas. Que nadie contamine tus sueños. Y que desde ese paso hacia adelante. En la fe y en la convicción de que Dios todo lo puede. Y que Él te va a poner en tu camino. Y va a hacer ese cambio divino en tu vida en el momento correcto. Cuando estás listo para recibir esas bendiciones. Porque a veces las cosas no nos llegan. Porque no estamos preparados. Hay emociones todavía dentro de ti. Que debes seguir trabajando. Para que esas bendiciones lleguen a tu vida. Ese bloqueo sigue en ti. Entonces hay que trabajar en nosotros. Mirarnos hacia adentro. Pero no permitas que otros contaminen tus sueños. Y los ángeles nos dicen bien claro. Pide de nuestra asistencia. Estamos aquí para darte luz. Estamos aquí para guiarte. A través de esas corazonadas que te dicen. Toma este camino. Comienza a escuchar tu corazón. Y sigue tu corazón. Porque Él no se equivoca. Él no se equivoca. Pero también hay que despejar nuestro corazón. De esas emociones negativas. De esas creencias limitantes. Que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces hay un trabajo interno que hacer. Y si no lo puedes hacer. Solo busca ayuda profesional. Busca ayuda de un mentor. De un coaching. De un profesional. Si tú entiendes. Que es mucho más profundo. Y que. Con un ejercicio. Simple. No lo puedes lograr. Pero si tú afianzas tu fe en Dios. Con Él todo se puede. Y declaras. Que Dios. Obra en ti. Y que toda esa negatividad. Que toda esa mala racha. En tu vida. Se deshacen. Esos nudos. En el nombre. De Jesús. Declara hoy. Que todos esos nudos. En tu vida. Que todas esas cadenas. Que vienes arrastrando. Se rompen. Por la sangre de Jesús. En estos momentos. Declaro. Que todo nudo. Que toda cadena. Que te tiene atado. En tus proyectos. Que no te dejan avanzar. Quedan disueltas. En este momento. Por la sangre. De Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Mis amados. Ahora comparto con ustedes. El decreto. Para el día de hoy. Le pido ayuda a mis ángeles. Para motivarme a trabajar. En mis proyectos prioritarios. Me mantengo trabajando. En las metas. Que son importantes para mí. No escucho opiniones ajenas. Si no escucho. Las órdenes. De Dios en mi corazón. Esta forma de usar mi tiempo. Es una inversión para mí. Dedico tiempo. A conectarme. Con el creador. Gracias. Porque hecho está. Así es. Y así será. Gracias mis amados. Una vez más. Por estar aquí. Gracias. 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 Por ser y estar. Si no te has suscrito al canal. Te invito que te suscribas. Y que compartas este mensaje. Tú puedes hacer la diferencia. En la vida de otras personas. Gracias. Gracias. Por ser y estar. Hasta mañana. Y recuerda. Que si quieres. Una consulta. De mentoría. Abajo en la cajita de información. Te dejo. Todos mis datos. De contacto. Adiós. Tenemos que hacer. Gracias por ver el video.